En rueda de prensa se dieron a conocer importantes anuncios para estos directores de escuelas que han tenido un proceso claro en la materia de formación. Hemos firmado un convenio donde vamos a darle apoyo y fortalecimiento a 10 escuelas del municipio. Vamos a tener 9 muestras, 9 presentaciones en diferentes comunas de la ciudad y adicional a eso vamos a tener dos grandes presentaciones. Aseguró que estos sectores de la cultura tendrán además una oportunidad a través del censo municipal. Estamos teniendo un acompañamiento muy grande y muy preciso del Ministerio de Cultura. Ellos argumentan que los artistas, porque la preocupación de nosotros como municipio es que los artistas no tienen una seguridad social. Cuando ellos pasan por enfermedades o aún hasta cuando fallecen no tenemos de pronto esa respuesta para darle solución a estos inconvenientes. El Ministerio dice que dentro de muy poco nos van a entregar la reglamentación de cómo se entregan esos dineros de la estampilla. El Secretario de Desarrollo Económico y Social agregó que este 7 de diciembre serán inauguradas las luces navideñas en todo el puerto petrolero.